El nadador mexicano Juan Ignacio Reyes participa en los Juegos Paralímpicos Río 2016 y busca retener el título en la prueba de 50 metros dorso en la categoría S4, hazaña que ha logrado por las últimas cuatro justas de verano. La suma de sus logros le da un total de siete medallas olímpicas, cinco doradas, una de plata y una de bronce, hazaña que pocos atletas pueden presumir. También es poseedor de cuatro preseas para panamericanas, todas ellas en Mar de Plata 2003. Aunado a esto, su palmarés lo completan ocho campeonatos mundiales. Información Daniel Muñoz, Notimex.